¡Suscríbete al canal! Les recuerdo como son por fuera Y arriba tienen por ejemplo Este gran número Que es inconfundible ¿Vale? Vamos a pasar Y para empezar ¿Quién nos va a atender el día de hoy? José Que está con todas las ganas, con todo el ánimo De empezar la semana chicas Hoy es lunes y estamos aquí Para llevarles a ustedes mayor contenido De esta tienda ¿Por dónde empezamos José? Pues mira, podemos empezar por aquí Que son los afiladores de cuchillos eléctricos Este afilador de cuchillos eléctricos También te sirve para lo que son tijeras Mira Y de hecho lo puedes conectar a la luz Ahí está ¿Qué precio tiene? Ese lo tenemos en $75 pesos mayoreo Aquí de hecho manejamos lo que es el precio De una sola pieza En $80 Y precio mayoreo Levantándola Cuando ustedes vengan Casi todo tiene precio Eso es también una gran ventaja La mayor parte de los productos Ya tienen precio Y es el precio desde una pieza Ya si ustedes quieren llevar varias piezas De toda la tienda No tienen que llevarse un solo modelo Pues solo alzan el papelito Y ya van a encontrar El precio mayoreo Es un organizador para cuchillos Está genial Tiene para tres bases diferentes Y además también abajo Para cepillos o cositas Así que puedan colgar de ahí $70 pesos desde una pieza Igual tenemos lo que es este organizador Que puede ser para las playas El aluminio Puedes poner aquí tus especies Y para el papel Ahí está $160 pesos desde una pieza Tenemos este otro modelo Que es la base solamente Para dejar los utensilios Para cuando estás haciendo tu comida O cosas así La verdad es que te ayuda mucho Porque el material es de goma Es como silicón Así es Más que nada Para que puedan poner en una sola base Todos los utensilios Que se estén ocupando Porque ya ven que de repente Tiene aceite Tiene este No sé Muchas muchas cositas Que estamos usando al mismo tiempo Y para no estarlas poniendo Pues sobre la mesa Y manchar la mesa Se hace más Este Pues suciedad Y así pues es más práctico En una sola pieza Y aquí está Ay mira Y no viene nada más en rojo No Ahí está Tenemos el color Verde Y en gris también Está padre Miren Aquí en el grande Pues cabe el cucharón O la cuchara más grande Y a todos estos Pues cuchillos Cositas que estemos ocupando $90 pesos desde una pieza Así es Y luego ya de este lado Vemos el que hemos visto Ya varias veces Que es el cortador de vegetales Y trae Su contenedor $180 pesos Tenemos de este otro lado Que es un especiero Lo puedes Esto lo puedes juntar O lo puedes separar Ese lo tenemos en $380 pesos Tiene muy buen tamaño Y pues ya Ustedes pueden organizar De varios Este Pues frijol Lo que ustedes quieran Arroz No sé Y ponerlo en un solo contenedor Para que todo esté juntito Y sea más práctico Este ¿Qué es? Este Es para lavar Lo que es el baño Las tarjas Pero sin necesidad De estarle tallando Tanto tiempo Este es de pilas Y viene con varios cambios De cabezales Mira Uy Sí se me hace atractivo Está muy padre Aquí ya nada más Le pones tú Lo que es la pila Son dos pilas Este Ah no Cuatro pilas doble A Ajá Y ya nada más Ponen su manita Apretan el botoncito Y que el cepillo Talle Exacto Que realmente Todo esto Esta es la idea ¿No? Que sea práctico Que sea más fácil Y funcional Que nos haga la vida Menos pesada Exacto ¿Qué precio? Este lo tenemos En $160 pesos Organizadores Como de este estilo En $45 pesos También este Para las cucharas Que puede ser como Un escurridor $70 pesos Sin $70 pesos Este para Organizar los cepillos También está muy práctico Está muy padre De hecho apenas nos llegó Mira Puedes poner Puedes poner Lo que son tus cepillos Shampoo Todo en uno solo Mira Realmente como es Que lo que puedes utilizar Ajá ¿Qué precio este? Ese Ahorita les vamos a mostrar Precio chicas Porque Van llegando El producto Por eso les estamos Haciendo videíto Porque es lo más Novedoso De este lado Obviamente vamos a encontrar Todo este Tipo de batidores De los más sencillos Como este O este Un poquito más grande En $175 Este Este está en $90 pesos $90 pesos Muy funcional También por acá Miren El pequeñito Del batidor Como para hacer Este El capuchino Les digo Para hacerlo todo Más fácil Y este también es nuevo Este cepillito Ajá Este cepillito Realmente ya nada más Aquí le echas Lo que es el líquido Ajá Y aquí ya nada más Le aprietas Entonces va empezando a salir ¿Qué tal? Para que puedas Tú también Ahí está ¿Qué precio? Ese lo tenemos En $90 pesos Ok $90 pesos Descorazonador De sandía Y muchos Muchos artículos Que pueden ustedes Encontrar por acá Como este tipo También de organizadores Miren Este está genial Es como un esquinero Realmente llegará Como hasta ¿Cuánto? ¿Dos metros? $300 Viene aquí Como que Por de atrás Más o menos Sí $320 $3 metros Chicas Imagínense Altísimo ¿Y cuántas Divisiones? Cinco ¿No? Cuatro divisiones Cuatro divisiones ¿Qué precio tiene? Este lo tenemos En $230 La base Es de metal Ya nada más Las divisiones Es en plástico ¿Vale? Igual que es como Para organizador Pero para el baño Que es donde está Arriba del excusado Excusado Exacto ¿Qué precio? Ese lo tenemos En $310 Para arriba Ya poner el papel De baño Unas florecitas Cositas así Zapateras Zapateras Esta muy padre Porque también La puedes Igual La puedes Doblar Bueno A serie de dobles Puedes hacer La mitad Y la otra mitad ¿Qué precio? Esa la tengo En $220 Ok ¿Y de este lado Hay otra O es diferente? Es diferente ¿Otro modelito? Es otro modelito Mira Porque está igual En esa pieza Pliegan Ya ustedes Los van armando Y al final Viene todo Este recubierto Con todo esto Café Que estamos viendo Para que les quede así ¿Qué precio? Ese lo tenemos En $4.50 Después de ahí Vamos De este lado Y tienen Los trapeadores ¿Verdad? Convencionales Exacto ¿Qué precio tienen? Este los tenemos En $55 pesos Mayoreo Ok Por aquí Ya para terminar Con los trapeadores Vemos este ¿Qué precio tiene? Este lo tenemos En $180 Ok ¿Este aquí Se le pone Su jabón? ¿O cómo es? Ajá Aquí ya nada más Le pones Lo que es El jabón líquido Con un poco de agua Y en la parte De hasta arriba Ya nada más Lo puedes ir Como retando Como para atomizar Para que salga aquí Conforme lo vas limpiando Ok Este es igual Ahora sí Tenemos Lo que es una regadera De led Este no lleva pilas Simplemente es a presión Dependiendo el Qué tan frío Y qué tan caliente Está el agua Va cambiando A su color Que puede ser En verde Azul Y rojo Ok Qué precio Este lo tengo En $160 Tengo también Mangueras Retrátiles Tengo de este lado También lo que son Percheros La verdad es que están Muy padres Los modelos que nos llegaron Miren de conchita Conchita Como de Solecito No sé un poquito Más infantil Este me parece Un aguacatito Exacto No Algo así No Qué precio Este lo tengo En $20 Trae un par Ajá Tengo este Que también te puede servir Mucho para limpiar Lo que son Este Las botellas Del bebé De las botellas Con las que salimos A tomar agua Ajá De al litro De a dos litros Oye sí Son de silicón Sí, sí está funcional La idea ¿Qué precio? Este lo tenemos En $50 Y miren El manguito Da vuelta Para que ustedes Metan el cepillo Ahí viene el manguito Y luego ahí Da vuelta Para que ustedes Le den vuelta Por arriba Muy fácilmente Sea más funcional $50 Desde una pieza A ver Vamos a ver En cuánto está De mayoreo $45 Luego de este lado Todo este tipo De limpiadores Así Por ejemplo Este ¿Qué precio tiene? Este lo tenemos En $35 Este también Es perchero Percherito Ajá Pero esos ya son Divididos Ya para que tú Los puedas poner Donde tú quieras Arriba también Ajá Varios Varios modelos Los zapatos De agua O para agua Exacto Este lo tenemos Ya se están riendo De mí Ahorita aquí Chicas Habían de ver Cómo me tratan Ustedes cuando vengan Échenle montón Porque dicen Que qué onda $50 Luego por acá Cuesta pesos Este lo tengo En $30 Y este otro En $55 Ok ¿Este qué es? Este es como Un multibus Es 4 en 1 Porque puedes levantar Lo que son Las corcholatas Para abrir las botellas Si es que están Muy cerradas Las tapas De las latas De las latas Exacto Y las tapas Por ejemplo Del frasco de mermelada Ok ¿Qué precio? Ese Déjame te checo Ok Mientras por acá Vamos a ver este Ay miren Este está Padre Es un escurridor Pero ¿Saben qué? Ahorita le vamos a decir Que nos los muestre Porque me parece que Tiene tapa Y Vamos a pedir Que nos lo abra Dejen que venga Vamos a ver entonces Ya Este Está en $45 Ok Queremos ver este Pero que no lo abra Porque está Como que muy atractivo Lo vemos La verdad es que Sí está muy padre Porque este ya lo puedes Poner en tu tarja Puedes aquí cortar Lo que son las papas Como tabla de picar Exacto Y aquí ya nada más Poner la verdura O la fruta Ay sí me gusta Está muy padre ¿no? Sí me gusta ¿Qué precio? Ese lo tenemos En $90 Perdón $90 pesos Al mayor Y lo mejor de todo Es que hay más colores Como el blanco Que se me hace más atractivo Para la cocina Ajá También tenemos Botes de basura Plegables Ajá Entonces también Están muy padres Son ya Retractiles Tienen varios colores Que serían blanco Azul Negro Rosa Ya nada más Se cuelgan de una superficie Y quedan Y te quedan Perfectamente Ok Tengo lo que son Las tapas De plástico Flexibles Que son de cajón En la cocina Estas Es así ¿Qué precio? $45 pesos Ajá Organizadores Que se para Tu secadora Plancha O sea Puedes poner en el baño O en algún otro lugar Tiene La parte de atrás Trae pegamento Para que no tengas Que hacer hoyos $80 pesos Ajá $80 pesos Tengo el de papel de baño En $60 pesos Ajá Igual puedes poner hasta aquí Tus tallitas O algo Ahí está De este otro lado Tengo lo que son dispensadores Es manual Lo puedes ocupar como para Este es aceite Y este otro es como Bueno Shampoo Jabón O gel antibacterial Qué precio Este lo tengo en $85 pesos Y el otro en $70 Ajá Tengo lo que son los ralladores En $200 pesos Tengo el de Para moler carne Igual En $200 pesos Cerealeros O Organizadores Ahí ya le puedes dar tú el uso Qué precio Este lo tenemos En $115 Lo tenemos en $130 pesos Pero ¿Qué rebanan? Más que nada ¿Fruta? ¿O puede ser un panqué? ¿Puede ser qué? Solamente Para fruta Fruta Ok Este que es como un pequeño Para que puedas Bueno En lo que te estás haciendo Tus manicures Y pedicures Ajá Tiene lo que es su lupa Y su ventilador Para que te ayude A secar más rápidamente Tu Tu esmalte ¿Qué precio? Este lo tengo en $250 pesos Ajá Tengo esta otra Que es una cafetera Ya te la voy a mostrar Es una cafetera Retractive Ajá Ahí está Ahí ya puedes calentar tu cafecito Y ahí mismo Directamente aquí Pueden calentar su Exacto Su bebida Ajá Esta la tengo en $200 pesos Ajá Tengo esta otra Que es una arrocera O Verduras al vapor Ahí está ¿Qué precio? Esta la tenemos en $280 Para cuando van a su trabajo Miren Ahí está Tengo lo que son Básculas Las básculas Que me han regañado Porque no las muestras A ver Bueno Primero el del jabón Este jabón Este Es este para Cocina Está muy padre Que nada más le aprietas Viene Este Y viene su escudo Este nada más Literal Lo vas a tener que aprietar Sí ¿Qué precio? Ya no salió Este lo tengo en $55 pesos Ok Esta báscula está padre Y ustedes me han estado Preguntando a cada rato ¿Qué? ¿Por qué no saco las básculas Y las Y las grameras también? Por ejemplo Esta ¿Qué precio tiene? Esta la tengo en $150 ¿Y hasta cuánto aguanta? Aguanta hasta 180 kilos Y la ventaja de esta Es que es recargable O sea ya no lleva pilas Y no es recargable ¡Uy qué padre! Está buena idea Buena esa idea ¿Y entonces esta sí? Esa es una báscula gramera Esa sí lleva pilas Ahorita la vamos a abrir por aquí A ver Mira Viene así Viene con sus dos pilas AA ¿Cuánto llega a pesar? A cargar Hasta 10 kilos 10 kilos Para la cocina básicamente Exactamente Ahí está ¿Cuánto? ¿Qué precio? 80 80 pesos Por pieza Y chicas recuerden 70 al mayoreo Este otro Que es de aire acondicionado Ese tú le puedes echar agua En la parte de arriba Y literal Te va a enfriar todo lo que es Un cuarto completo ¿Qué precio? Ese lo tenemos en 200 pesos Y es igual para una habitación Como de unos 4x4 ¿no? Ajá 4x4 Ajá El de los mosquitos Ajá Ese se atrapa mosquitos Trae lo que es su luz neón Y acá el ventilador Que es el que los va jalando Y entonces ya los deja aquí Ajá Tenemos esta otra Que es una cafetera de 2 litros Esta la tenemos en 190 La verdad es que calienta súper rápido Todas van conectadas ¿verdad? Esta va conectada Ahí está Y esta sí nada más Es como un termo Nada más para que le pongas ya caliente la bebida Ajá La bebida Ok 190 esta que les calienta directamente la bebida Y esta 170 Ajá Es en 200 pesos Tengo este otro modelo Ahí está En 185 Y tengo Esta otra set Que es en color blanco La verdad es que a mí me gusta mucho Mira ¡Ay sí! Está muy bonito ¿no? Se ve elegante Y miren cómo viene Con un poquito de acabado así Sí se ve un poquito más finito Ajá En 200 pesos igual Ahí está Tengo lo que es un triturador Es un mini procesador Ajá ¿Qué precio? Este lo tenemos en 120 Tengo también lo que es la cubeta En 250 Para que te hagas tu Masajito ahí de pies bien rico Exacto Tengo esta otra que es quita pelusa Para quitar la pelusa del perro o gato Vienen estas dos piezas Ajá Uno pequeño que es de bolsillo Y el grande Ahí está Y la chanclita ¿Verdad? Que a veces la piden bastante Sí Ya saben que ese es como un cepillito en forma de chanclita O una chanclita con pelitos de cepillo Para que ustedes se puedan Pues lavar sus pies Muchas gracias Muy fácilmente ¿Qué precio tiene? Esa la tengo Miren En 105 La pueden pegar al piso directamente Con sus chupones por acá Y ya nada más Sobre todo para la gente que tal vez ya no se puede agachar tanto Cositas así Detalles que son importantes para todas estas personas También tengo este modelo que es los termos digitales Te mide lo que es la temperatura Estos los tenemos en 95 pesos Tenemos dispensadores de jabón Y de espuma Este lo tengo en 160 Y este otro en 145 Tengo estos vasos Que lo puedes ocupar Para frío y caliente Igual Es un vaso plegable Ahí está ¿Qué precio? 65 ¿Varios colores? Ajá Tengo en colores gris Tenemos en azul rey En verde Tenemos lo que son las linternas de campismo Esta la puedes abrir Tiene su luz aquí Y la parte de abajo Mira Igual te manejo en varios colores Que serían azul Dorado Negro Mira Ahí está ¿En qué precio? Esa la tengo En 70 ¿Y todas negras o también en cafecito? Tengo dorada Dorado Negra Y en azul Azul rey Ajá Tengo todas estas que son para exteriores Que son solares Miren Por supuesto Los precios van variando Esta por ejemplo Tiene un costo de 180 Esta también en 180 Pero el modelito Pues ya ven que va diciendo diferente ¿Y esta qué precio tiene? Esa la tengo en 100 pesos Ok Esta por ejemplo Es de jardín ¿No? Esa es como más de jardín Ajá Como que se entierra en el pasto En el pasto Ahorita te voy a enseñar un modelo Déjalo Saco Queda muy elegante ese Y en la noche Pues sí se ve Súper súper bonito Tiene un costo de 220 Por pieza Y vamos a ver 200 pesos Al mayoreo Miren Mira Aquí están ¿Qué tal? Muy muy padres que están Y la verdad es que tienen un precio muy accesible Para decorar nuestros hogares Ahora estas son Móviles ¿No? Sí Son este Igual Lámparas de emergencia Son solares Y la puedes recargar ¿Hay tres tamaños o dos? Ahorita Sí Son tres tamaños La pequeña Que está en 85 pesos La mediana Que está en 110 Y la grande En 140 Ok Ya saben Aquí pueden encontrar Este tipo de cinta Y viene en Diferentes metros ¿No? Por eso cambia de precio Miren Ahorita solamente manejo Lo que es de tres metros Ajá La tengo en 45 pesos Mayoría Ok Pero hay veces Que sí la tienen de más metros De cinco metros Ajá Ahorita pues quedó la de tres ¿Sale? Ya saben que es muy buena Porque es como doble cara Y la verdad es que sí Sí aguanta el peso Sí tiene buena resistencia Y a veces es reutilizable Luego de este lado Tienen Esta Estilo Como de fuente de chocolate Tiene un costo de 300 pesos Por pieza Y 280 Al mayoreo Sí Ajá Luego de este lado Esta se ve bonita Esta está muy padre Porque ya es para hacer los moldes Derrita aquí lo que es tu chocolate Y lo puedes hacer Bueno Ahora sí que ya vienen con sus pequeños moldes Lo voy a abrir para que la veas Ajá Vamos a conocerla Tiene un costo de 250 pesos por pieza Mira Ya trae sus moldes Ya trae sus moldes La base para que como que las deje secar Su manual Y esta es la pieza Exacto Solamente en ese color Sí En amarilla Ahí está Para hacer el chocolatito Chicas Y ya trae Ya contiene sus bases Les digo Tiene un costo de 250 pesos Y 210 De mayoreo Plantilla de Estatura ¿Esta qué es? Esa plantilla te ayuda Para Bueno Los niños pequeños Así Para que los ayude realmente A crecer un poquito más Órale Está buena esta Tiene un costo de 50 pesos Y 50 pesos Esa sí tiene un costo de 50 pesos Las tazas Tenemos lo que es la taza Para hacer tu capuchino De este otro lado Este tipo de termos Que viene con forma de unicornio En 130 Y la taza En 90 En 90 Tenemos de este otro lado Que son las loncheras eléctricas Las normales Al principio O ya cambiaron también Ya son Otros modelos Mira Tiene esta Que es este Esta en 150 Pero el platillo El plato Es este de policarbonato Vamos a ver Porque ahora Pues ya hay de muchos Estilos Chicas Ya como fue todo Un éxito Pues ya han Modificado Ya han hecho Más grandes Hasta de 4 Platitos Compartimentos De 2 Ya las han hecho Diferentes Mira Viene con sus 4 seguros Ajá Su lugar para las Pizarita Y realmente Lo que cambia Es esto El plato El plato Es policarbonato Ajá Ya que la placa Sigue siendo la misma Aquí está Ajá Tengo este otro modelo A lo mejor A lo mejor Se ve hasta Más espaciosa Esta que precio Esa la tengo En 150 Ok Esta Y después Tienen otro modelo Así La otra Es exactamente El mismo modelo Con sus dos Compartimientos Ajá Esa la tengo En 240 Lo único Que cambia Es la del plato Que es este Metálico Ajá Es de las que ya les mostré La vez pasada Que es En metal Ajá Esa que precio 240 Ajá Luego de este lado Siempre van a encontrar Por aquí Este tipo de alcancías Digitales ¿Verdad? Ajá Tengo la Alcancía digital Esta la tengo En 240 De hecho Lo padre De esto Es que realmente Tú puedes abrirla Con tu huella Que tu huella Sería como el ok Ajá Tengo esta otra De abajo Que es como el banco Esa Está En 230 Pesos La tengo En dos colores Que sería En azul Y rosa Ajá De este otro lado Tengo lo que es La selladora De bolsa Al vacío 250 Pesos Esta Con Tres compartimientos Y Exacto Está padre Puedes ocupar Esta base Para hacer Huevo cocido Como a baño Mariana Esa la tenemos En 280 Pesos Tengo este otro modelo Es el mismo Nada más que De dos compartimientos Solamente Ajá Igual Son a baño María Este está En 240 Y esta En 280 240 y 280 Son las dos medidas Que tienen Así es Ok Mira de este lado Te manejo lo que es Una taza Para enfriar Para enfriar Para enfriar Si Si la hace Friecita Yo ya la probé ¿Qué precio? Esta está En 460 Porque trae la base La basecita Ajá Miren Esta es la base Ya nada más Ustedes ponen aquí La tacita Con el agua Y rápidamente Se la enfriar En 3 minutitos Ya está fría Luego de este lado Tenemos este Que es el cojín Ese cojín Es vibratorio Lleva dos pilas Doble A Ajá Y la verdad es que Está súper súper Cómodo Para relajarse Chicas Cuando estén bien Estresadas O estén en el carro No sé Estén esperando a alguien Pues con este ¿Qué precio? Este lo tenemos En 240 Tengo este otro modelo Que es el afirmante Anticelulitis Igual ¿Qué precio? Este lo tengo En 260 Ajá Ahí ya ves Este ¿Qué precio? Este está En 360 ¿Sandwichera? Sandwichera Ajá El plato De Helado El plato de helado Lo tenemos En 160 Tenemos también Esta pequeña cafeterita ¿Qué precio? Vamos a poner una taza En 160 La máquina Para hacer Mascarillas Como licuador Como licuadorcita Ajá Una licuadorcita Tenemos lo que es la máquina Manejamos también Lo que es los moldes Ajá Y manejamos lo que son Las pastillas Déjate Tengo las pastillas Para que las Bueno pues ya saben Ustedes que ellos Tienen aquí Bastante Bastante Este producto Novedoso Para que vengan A darse una vuelta Y ya cuando Ustedes vengan Van a ver que Se enamoran De todo O están viendo Ahí Qué cosa Les hace falta En sus hogares Para hacerlos Más prácticos Mira Tengo estos Que son los moldes Ajá Y estas pastillas ¿Qué hacen las pastillas? Esas ya nada más Te las pones Aquí en la Licuadorcita Ajá Y es la que te ayuda Para cuando tú Las pongas en mi molde Se empieza a hacer Como gelatinosa Uy ¿Y en cuánto está? Esta la tengo En 75 Ajá Y estas en 150 ¿Y cuántos trae? Tienen 100 piezas Cada bolsita 150 150 Con 100 piezas Les sale como En unos 50 Bueno Para todas las amantes De la belleza Todo eso Es súper Súper Práctico E importante Miren También por acá Tienen este estilo De pieza Que se supone Es para ayudar A la A la papada ¿No? Yo las he visto Mucho por acá La verdad Yo nunca he usado Una Pero pues dicen Que ayuda Como que a reafirmar Reafirmar la papada Tal vez no eliminarla Pero así Hacerla un poquito Más pequeña ¿Qué precio tiene? Esa la tengo En 100 pesos También tenemos De este otro lado Lo que es el cojín De gel Ese lo tenemos En 140 Este es lo más padre Para la ayudada Mira Ese es un boxer Ajá Pero en la parte En medio Viene con imanes Ya que son estimulantes Ahí está Ya saben Para los diferentes Tipos de terapias Pues esta es una Muy buena ¿Qué precio tiene? Está en 150 Ajá Y vendrá por tallas Es un italia Sí Viene por tallas Y también lo manejo En colores Negro Y en rojo Ok Pues algo también Para los caballeros Para que no digan Que no nos acordamos De ellos Pues hay productos Siempre para ellos También Porque también Son importantes Obviamente Arriba por ejemplo Ya el El mini refri Ya lo tienen Para casa O todavía es para coche Ahorita todavía Todavía lo tenemos Para coche Ajá Luego por acá Bueno ¿Qué precio tiene? Está en 620 Tenemos lo que es Esta otra plancha Que es para cortinas O ropa Esa la tenemos En 420 Este Te ayuda para Lo que es Abrir poros Es intoxicante Lo puedes ocupar Para la cara De hecho Vienen 4 en 1 Que lo puedes ocupar También para tu ropa Y cortinas Ok Tenemos de este otro lado Lo que es El robot Aspiradora Ajá Para que traigan arriba Su gatito Dando vuelta Por toda la casa Está súper padre ¿Qué precio? En 300 pesos Ajá Tenemos de este otro lado Que es un cojín Pero para mejorar La postura ¿Qué precio tiene? Este lo tenemos En 220 pesos Lo pueden Tanto recargar Así como en el respaldo De la silla Donde estén En su oficina En el carro No sé O pues ya Costaditas ¿No? 200 pesos Así es 220 Y tenemos Esta otra Que son aspiradoras Eléctricas Lo puedes ocupar Como para la casa Carro O oficina Ajá Este lo tenemos En 200 pesos Tenemos este otro modelo Que es solamente Para carro En 100 ¿Cuál es el que trae accesorios O ninguno Trae accesorios Este Este es el que trae accesorios Mira Para diferentes ranuras ¿No? Ajá Aquí viene Esta Para lugares más Chiquitos Pues más cerraditos Ajá Más pegaditos O que no alcanzamos Y su cepillo Ajá ¿Qué precio? Tiene esta 200 200 Ahí está ¿Son recargables O son de Es recargable Ay que bueno Ahí está Adiós a la pila Adiós a la pila Que es lo que más Quisiéramos todos Bueno De este lado Mira Todavía tienes esta Esa Es para Este Brochetas Ajá Esa la tengo En 800 pesos Ahí está Y de este lado Pues tienen Bastantes Bastantes Productos Tanto para Belleza Como para Cuidado Personal ¿Verdad? Ajá Ese está muy Padre Porque es el Rodillo de Jade Y tiene sus Exfoliadores Ajá ¿Qué precio? Ese está En 65 pesos ¿Y el de caballero ¿Qué es? Ese es un Depilador Laser Ajá Es de pila Está en 75 Ahí está Tenemos este Del otro lado Que son puros Rodillos Con la guasha En 50 pesos Este otro Que es rodillo De Jade Igual Pero es eléctrico Que es vibratorio ¿Qué precio? Ese lo tenemos En 85 pesos Parches ¿Para qué? ¿Para bajar de peso? Ajá Son parches Para bajar de peso 50 pesos Tenemos este otro Tipo de parches Que son para cuando tienes Dolores musculares muy fuertes En el cuello O en rodilla ¿El de cuello cuánto costamos? Ese lo tenemos En 40 pesos ¿Cuálquiera de los dos? ¿Mayoreo o mayoreo? Vamos a ver el mayoreo Porque dicen que Si tiene mayoreo Sí 35 ¿Tienen esta que es una depiladora? Ajá Depiladora corporal En 130 pesos Puedes ocupar como facial Y corporal Ahí está ¿Y este? Este igual es un depilador facial De hecho digamos que puede ser El mismo modelo Similar a este Ok 75 pesos Este lo tengo en 65 Y tengo lo que es este para La ceja La ceja ¿Qué precio? 65 También Ok Tenemos todos estos dos modelos Igual te ayuda para cuando tienes Dolores musculares Este te ayuda para cólicos Ajá O algún dolor Este estomacal Es vibratorio Y calienta Y este es para el cuello Y tiene la misma función Que de ayudar a calentarte Y es este vibratorio ¿Y de precio? ¿Los mismos? 170 Los dos Ajá Ok También manejan ya saben Todo este tipo de planchitas O también de rizadoras Como estas Las planchitas tienen un costo De 35 pesos Ajá ¿Y la rizadora? En 65 Ok Luego esto Todo esto Que es como en silicón ¿Qué es? Así es Mira digamos Son guantes Pero vienen de gel En la parte de adentro ¿Como para qué me sirve? Eso te sirve Para cuando tienes resequedad O tú tienes como Más 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 Parte del cuerpo Mira Ajá Viene como Con varias Tantas medicinales Que es de gel ¿A poco? Ajá Para cuando se están resecas Los Tus manos Tus manos Ajá Te ayuda mucho Tengo esa Y tengo esta otra En Para los pies Están en 65 pesos Ajá Cualquiera de los dos Ajá Puesto que no los han Descontinuado ¿Verdad? Siguen y siguen Por todos lados Por todos lados Este modelo Que es un Este Tiene de gel Ajá Para la cara Para líneas de expresión Te ayuda también Para las ojeras En 100 pesos Sí Tengo este Que es un irrigador Para limpieza Vocal En 50 pesos Ajá Tengo este otro modelo Que es el Finback 5 en 1 Ya que es exfoliante Es masajeador Depilador corporal Depilador facial Y tiene un rodillo Para Pulir los Este Los pies ¿Qué precio? En 250 pesos Ajá Tengo este otro modelo Que es blanqueador De dientes Viene con un gel En 80 pesos Tengo este Multi De USB Ahí está Ajá Ese en 65 Ajá Tengo estos otros Que son Atrapador de mosquitos Con luz LED SV Luz neon En 40 pesos Arriba unas lámparas Ajá Ese tipo de lámparas Tiene batería externa Y también te ayuda Para Tiene un pequeño Este encendedor De plasma ¿Qué precio? 150 Abajo van a encontrar El de los niños ¿Verdad? Ajá Para tenerlos siempre Bien cuidaditos ¿Qué precio? En 55 Sobre todo cuando uno sale Y viene al centro Chicas De verdad Es un caos Cuando se traigan A sus niños Tráiganse Una pieza Así De este lado Tienen mesitas Ajá Esas las tenemos En 130 pesos Hay varios colores Ajá Tenemos en color rosa Verde Azul Y azul Ajá Muy funcional Miren Nos dicen Que estos Son los que a veces Manejan Pero en este momento Solamente Tienen este modelo Que es de un solo nivel Sale chicas Para que estén Al pendiente de eso ¿Qué precio tiene? 680 680 pesos De cualquier forma Está súper padre Me encanta Porque les guarda espacio Lo podemos poner Arriba Miren De lo que es verdaderamente El fregadero Y ya ahí Ahorrarnos todos los espacios De al lado Que a veces Pues no los tenemos Sobre todo cuando vivimos Pues son en un Departamento Ok Después de ahí Tenemos lo que son estas Que son las Flacetapes Que sirven para Tapar este Fuga de tubería ¿Qué precio? 45 pesos Ajá También tenemos Lo que son los Dispensadores de agua En 65 pesos Tenemos lo que es la máquina Rizadora En 300 pesos Este otro Que es un masajeador Y es recargable ¿Qué precio? Este lo tenemos En 150 150 pesos Ajá Tenemos también Lo que es una Esta Que es eléctrica Es como una Para calentar Para calentar Para calentar Para calentar tu agua Ajá Agua Eléctrica ¿Pueden cocer ¿Qué? ¿Comida? O pura aguita Pura agua Como una jarra Entonces Una jarrica Bueno Esta pieza Que es para calentar Es eléctrica Pues ya la ponen Ustedes directamente A la luz Y ya pueden ustedes En ella calentar Cualquier tipo de Bebida por ahí Tenemos lo que es La mini guaflera Ajá En 220 pesos Tenemos este otro Tipo de alcancía En 140 Ahí está Esa es muy práctica Ajá Este es como Para descanso Este Porque te calienta Para las bolsas De los ojos Chicas Se lo pueden poner Ustedes en los párpados Miren Y es súper funcional ¿Qué precio tiene O cómo las vendes Estas? Estas Porque estas Están en 30 pesos Ajá También manejo Lo que es el cojín Para las entrepiernas Ese lo tengo En 130 pesos Ahí está Y un poquito De guante Ajá El guante Que es el que ya saben Que ya no ocuparían Sacate Trae sus barbitas Directamente ¿Qué precio tiene el guante? 60 De este lado Tenemos lo que son Las fajas Tenemos este tipo De faja Con tirantes En 120 Esta otra faja En 120 también Todas vienen Por tallas Ajá Tengo este otro short ¿Qué precio? Que es para quemar grasa En 120 Tenemos lo que es Esta otra Que son este Como bandas Como bandas De resistencia ¿No? Bandas de resistencia De tela En 160 Vienen tres piezas De colores diferentes Tengo este otro modelo Para los mosquitos ¿Qué precio? Matas de mosquitos En 65 pesos Ajá Corrector de postura En 90 pesos Esta otra Que es con una pequeña faja Que te ayuda a calentar Y enfiar Entonces te ayuda A bajar Muy rápido De peso Ajá Esta otra Liga Esta es una sola En 45 pesos Esta otra fajita En 100 Corrector de postura Que es este estilo En 65 pesos Estas Son como tipo playeras Pero te ayudan A sudar mucho Entonces Ajá Estas las tengo En 120 Tengo muñequeras Coderas En 50 pesos Tengo de este modelo Como este otro También tenemos Para cuando llueve Como micas Para lo que son Retrovisores Y para el espejo Gracias En 40 pesos Cualquiera En 20 La del retrovisor Ajá Lámparas de emergencia En 95 pesos Cada una Lleva Tres pilas Este Triple A Ajá También manejo Lo que es Esta otra Es una bolsa Para celular Para cuando haces ejercicio O No tienes Algún pantalón Con bolsa Te ayuda bastante Esta También manejamos Esta otra tira Estas ligas De resistencia Son 5 Este 5 ligas En 65 En 65 pesos Tiras de led En 130 Son de 5 metros Y esta otra En 170 pesos Tenemos Tenemos lo que es El multiconector En 2 diseños Que es hexagonal Y en forma de flor Cada uno Tiene 4 puertos USB Con 4 Entradas de clavija Internacional 90 pesos 90 pesos 90 pesos Tengo este otro modelo También Que es timbre En 85 pesos Máquina de coser En 110 Que es de mano La más pequeñita Pero si es funcional Ajá Tenemos De este otro lado Que son Varias modelos En máquina Tengo máquina Para rasurar Que es en 0 Pero es digital Aquí te manda Lo que es este Cuanto tiene de pila En 260 Tengo esta otra Que es de dragón En 180 Tengo este otro modelo Que es en Buda Igual En 180 Tengo esta Máquina de rasuradora Pero con cambio De cabezales Ese puede ser Para la nariz La barba Patilla y cabello En 200 pesos Tengo esta otra Que es de viaje En 125 Pero igual Son cabezales Intercambiables Tengo esta otra La verdad es que Esta está muy padre Porque son de Igual De varios niveles En 80 pesos Tengo esta otra Máquina En 140 Me llegó también Lo que es el micrófono Ajá Que pesa Esa la tengo En 160 Ok Y abajo Vamos teniendo También Esta máquina De perro Pues para Cuando lo terminas De bañar Y así Le quitas El exceso Y viene Su secadora Ajá Este es Quita Exceso De pelo De perro En 100 En 100 pesos Tenemos lo que son Este tipo De secadoras Con cabezales Vienen Tres cabezales Intercambiables Para cuando Para cuando te quieras Salacer tu cabello Y así Te ayuda mucho 210 pesos 210 Tenemos esta otra secadora En 210 pesos Tenemos esta compresora En forma de llanta En 140 Lo que es La focobocina Ajá A veces preguntan Mucho Por esta pieza 85 pesos La van a encontrar Aquí Tengo este otro Focobocina Igual Un poquito Más amplio La luz En 180 Pesos Tenemos este otro Modelo Igual que es Focobocina Pero este Trae un Proyector Ahí Si está Padre Miren Que precio Ese lo tenemos En 300 pesos Este otro Que es como En tipo discoteca Igual es bocina 200 pesos Aquí está El que les enseñamos Hace rato El masajeador Miren Es para masajear Así toda la cabeza Fácilmente Y si hace Una relajación Tiene un costo De 150 pesos Y todo este tipo De masajeadores Verdad Ajá Este es este Recargable Y es vibratorio Ese si lo puedes Ocupar Para cualquier Parte del cuerpo 70 pesos Este Este otro Que es Anticelulitis Es igual Es como Masajeado Como de tipo Puño En 160 Ajá Este otro Modelo Que es para Temar grasa Porque es Vibratorio Trae como Unos pequeños Metales Déjalo Abro Para que lo puedan Dejen Dejen que Entremos en enero Y van a ver Como Vienen corriendo Por todo esto Para bajar de peso O venimos corriendo Miren Ahí está Que precio 160 Que es cepillo Para el Perrito Ajá Cepillo Para quitar Pelusa Igual El exceso Para Eso te sirve Para la ropa Como para Cojines O cama 150 pesos Por pieza Ajá 135 Al mayoreo Y ahora Si para Las mascotas Este tipo De rasuradoras Que contiene Todos estos Accesorios Que están Viendo ahí En la foto Tiene un costo De 210 Pesos Este Esa es una Maquinita De rasurar Para la barba Para hombre Esta la tenemos En 125 Pesos Ajá Conejamos Lo que también Es la fococámara Que te da Un enfoque De 360 Grados Esa la tenemos En 370 Esta es una Máquina oscilatoria Para empezar A bajar de peso Igual es Vibratorio 210 Pesos Tenemos Este otro Que es el Crowncast En 200 Pesos Y ya de aquí Vamos a encontrar También Esencias Tanto individuales Como en set Por ejemplo Así como esta Tiene un costo De 60 Pesos Así Y las individuales 20 Pesos Por aquí También Humidificadores En 100 Pesos O este tipo De masajeador Miren Que se lo Pueden meter Ustedes Al refri Y ya lo sacan Y se pueden Dar un masajito Así rico Todo el rostro Heladito Pues ya Hace que se Refresque Uno mucho 65 Pesos También por acá Todo este estilo De humidificadores Que ahorita en diciembre Pues se venden Bastante Porque se ocupan Bastante Y ellos aquí Tienen pues Varios modelitos Como este Tiene un costo De 150 Pesos Tengo también Lo que es La luna Igual En 150 Pesos Es una Luna Humidificadora Este otro lado Manejo Mucho aparato Que es masajeador Pero es Electroestimulante Pues son Con parches Este viene De sus parches Y viene aparte Unas sandalias Que precio Este lo tengo En 270 Pesos Este aparato Te ayuda mucho Para cuando tienes Dolores Muy fuertes Que son Lugares de huesos Y así Está muy padre Tengo también Este otro De cuello En 160 Pesos Tengo este Es un tapetito Para igual Cuando tienes Cansancio Un masaje Rico Es este Este lo tengo En 185 Pesos Este es este Recargable No es con pilas Gracias Este es Reafirmante Reafirmante De glúteo De glúteo Que precio En 70 Pesos Tengo este Que viene De 8 parches Es igual Electroestimulador Con toques En 160 Este es Igual Reafirmante El smart fitness Que es para abdomen Y brazos En 95 Pesos Tengo también De este lado Que son los Encendedores de plasma Con couch En 50 Pesos Y son Recargables Y hacia abajo Pues tienen Todo lo que ya Hemos visto ¿Verdad? Tienen muy Buen surtido Para que ustedes Vengan Y visiten La tienda Y vean Así Detalladamente Todo lo que ellos Tienen aquí Para ofrecerles Pues tienen Bastante Bastante Producto Y siempre También les está Llegando Cositas nuevas Para el hogar Para la belleza Para la cocina No sé Etcétera Etcétera Por ejemplo Este Mira Estas Son unas Ventosas Esas las tengo En 130 Aquí tengo Tres modelos De masajeadores Este Viene Con Cuatro Cabezales Intercambiables Este Que es con forma De puño Este Que es liso Que es de aceite Este es uno Para pulir talones Y el reductor De grasas Ese lo tengo En 230 pesos Está bueno Tengo este Otro masajeador Es cojín Tiene con un resorte En la parte de atrás Es infrarrojo Ese Lo puedes ocupar En lo que es La nuca La espalda Abdomen Si tienes problemas Intestinales En las piernas Brazos Y en tus pies Que precio Ese lo tengo En 260 pesos Tenemos este otro Masajeador También Que viene Con cabezales Intercambiables Este es de Golpeteo Tiene este modelo Este cabezal Este otro Y este Que precio tiene Este lo tenemos En 320 pesos Ajá Y arriba Muchos de ese estilo Este Como le llaman Plumas Para masajear El rostro Y que tengan Pues un descanso Así rico Y pues nos ayuda A mantener firme La piel Por ejemplo Esta tiene Un costo De 100 pesos Ajá Tengo lo que son Extractores De puntos negros Este te ayuda Mucho para Igual Quitar Espinillas Y exceso De Bracita Que tienes En la cara 120 pesos 120 Tengo este otro Modelo Que llegó apenas Que es un exfoliante Que te ayuda También para Cepillo Y Retirar Lo que es El sarro Ajá ¿Qué precios? 140 140 pesos Y el otro Es distinto Porque es cepillo De dientes Pero es Este Recargable Ahí está 130 pesos Así es Tenemos lo que es El carbón activado En 50 pesos Este es un pequeño cepillito Para los bebés Para limpiarles En 50 pesos Ajá Tenemos Este que es Enchinador De las pestañas De las pestañas 130 pesos Masajeadores Como de este estilo En un costo De 185 pesos Así es Tenemos este Lo que es El aparato Nebus Pen Es para Retirar Este Todo lo que es Derrugas Ajá En 145 Exfoliador Facial Viene con Dos cambios De cabezales En 110 Ajá De este otro lado Tenemos lo que es Una maquina Para hacer este huevo Cocido En 135 En 135 Tenemos este otro Que es lámpara Igual puedes poner aquí Tus cositas Como organizador Organizadorcito Ajá ¿Qué precio? Este lo tengo En 100 pesos Tengo este El finback Que es para pulir Ahí están Los pies Ajá ¿Qué precio? En 110 Tenemos este otro Masajeador Que es para los ojos Tiene unas Este Puntas De imán Ajá Mira Es de hecho Así este producto ¿Qué precio? Las puntas Esas las tengo En 85 pesos Tengo también Lo que son Este tipo De cojín Ajá Te puede ayudar Para tu postura Y le puedes Dar como Un multiuso ¿Tienes tobillera? Ahí está ¿Qué precio? 240 pesos Tenemos este otro Tipo de masajeador Que este es como Como si estuvieran machacando Este te sirve Para la parte de la espalda Y Cuello Este lo tengo En 270 El cepillo Que es cepillo Laseador En 195 Para hacer crepas Este lo tengo En 280 Masajeador de cristales Mira Este lo puedes enfiar Y está súper padre La verdad Que ya nada más Es como el masajito En la cara Igual Masajito en la cara Para poderla Destensar Y que no se nos Hagan las arrugas ¿110 pesos? Ajá 110 La máquina Para inflar globos En 280 Tenemos esta pequeña Licuadora portátil Eso te sirve Para cuando Tienes que salir Rápido de tu casa O así Te puedes poner Un licuador De plátano Fresas De lo que tú quieras ¿Seis aspas? Son seis aspas Está en 120 pesos Organizador de cepillos En 140 Maneja también este Otro que es un motor De lavadora De lavadora Eso lo puedes poner Tú en tu tarja O en una cubeta Eso sí Cuando le pongas Tú el cabezal La cabecita aquí Que sea carga rápida O turbo Para que pueda levantar El agua El agua Puede hacerla girar ¿En qué precio? 220 Tengo también este otro Que es un asallador de bolsa En 30 pesos Este que es un ablandador De carnes Es un cochillito En 80 pesos Tengo también lo que es Este aparato Que es un reafirmante De gusto En 290 Esta basecita Llega mucho Para cuando está Tu sartén O cazuela Está caliente Muy práctica Ajá ¿Qué precio? 35 pesos Tenemos especieros Cada uno tiene Con sus cucharitas Tengo en color verde Y azul En 80 pesos Tengo triturador De café En 160 Triturador de hielo Igual En 150 Tenemos lo que son Las palomeras De este lado de abajo En 2 tamaños Esta la tengo en 250 Y esta en 300 Ya cambiaron de tamaño Ahora es una más chica Y una más grande Porque ya ven aquí Como se hace volumen Bueno pues Para que salgan más Ajá Tenemos esta otra Que es la para la Carja Viene en 3 formas Que es agua Presión Normal Y de regadera Ajá Por si es que tu Salida no es tan fuerte Esta te ayuda Porque tiene Es como ahorrado Estás muy bien Esta la tenemos En 50 pesos Tengo este otro tipo De especieros En 80 pesos En 80 pesos Así viene en literal Y déjate Les muestro Para que los veas Este está bonito Mira Mira Como en acrílico Pero es plástico ¿Qué precio? En 80 pesos Tenemos 3 modelos Ahorita de aceiteras Y este la tienen En promoción Estas son 2 piezas De vidrio En 75 Tengo esta otra Que es con Aluminio Por si se te llega A caer o algo No se te rompa Tan fácilmente En 55 Esta me agrada Tengo esta otra Que es allá Nada más Tú aprietas El botoncito Y literal Nada más Vas a jalar Lo que necesita En 90 pesos Por pieza Porque al mayor Está en 80 Tenemos este lado Lo que es para Retirar todo el exceso De grasa En tus sartenes Estufo O así que quieras Lavar Aquí ya nada más Le echas Lo que es El jaboncito Mira Y así viene El modelo ¿Qué precio? 75 pesos Mayoría Y de este lado Uno Para hacer Así como que Aspirales Ya sea de calabaza O cualquier verdura De este estilo Y tiene un costo De 85 pesos Este por ejemplo ¿Para qué es este gris? Este te sirve Como rallador Pero para que ya no Quede todo lo que Estar rallando zanahoria O verduras Se guarda aquí Toda la basurita ¿Qué precio? 50 pesos Tengo lo que es el Tengo lo que es el Doctor de jugo de naranja Limón y así En 150 También tenemos Este otro modelo Que es 9 en 1 Que ayuda para rallador Para las papas Ya ves que luego Tienen como Las papitas así Medio como de Como rufles Como rufles Exacto Este así sale 120 pesos 120 pesos De este otro lado También tenemos Igual un rallador En 120 Tenemos extractor De jugo De limón En plástico 70 pesos 70 pesos Tenemos este otro modelo Que es 10 en 1 Este te ayuda Para lo que es rallador Extractor de jugo De naranja Y para moler tu carne En 300 pesos Ajá De este otro lado Tengo especieros Pequeños En 75 pesos Y las cucharitas El juego de utensilios Utensilios 6 piezas 110 pesos Ajá Son los platos Plegables Son los pequeños Toppers Ajá Tengo en 2 modelos En amarillo Y en verde En 65 Y lunchbox Así Sencillitos Pero Muy útiles ¿En qué costa? Ese lo tenemos En 70 pesos Ajá Ok ¿De este lado ¿Qué tenemos? De este lado Tenemos una máquina Para hacer hamburguesas También te ayuda Para calentar tortillas Ajá Está preciosa Son de las cosas Más Más nuevas Que les están llegando ¿En qué precio está? En 450 Ok Vamos a seguir De este lado De este lado Tenemos lo que es El bote De basura Ajá Con sensor ¿Qué precio tiene? En 290 pesos Ahí está Muy práctico Ajá Y es recargable ¿No? Es recargable Ok Treadoras de aire Eléctrica Y con perilla Ajá ¿Qué precio tiene? En 1200 1200 1200 cualquiera De las dos De este otro lado Tenemos lo que es La báscula Aquí está Ajá ¿Qué precio? 520 Y de este lado Una licuadora ¿Qué precio? 350 Licuadora normal ¿Verdad? Licuadora normal Y la parte de arriba Esta te ayuda Para lo que es Salchichón Gracias ¿Quieren dar un saludo? Gracias Saludos Angelina ¿Que dónde andan ustedes? En el centro En Izazaga 89 Aquí estamos con piso Quinto piso local 557 Ok Gracias Gracias Bye Loco te veo Sí Que estén bien Que le faltaba Que fuera Salchichón Y para pan Ok ¿Qué precio? En 150 De este lado Un botanero Mira Miren Qué bonito abre Y la verdad Es que yo lo usaría Como para maquillaje Pero es un botanero Ajá Y también puedes ponerlo Lo que es aquí En la parte de tu celular Ajá ¿En qué precio? 250 ¿Solo este color? En este color Lo tengo Y en azul Ok También de este lado Vamos a poder encontrar Lo que es una parrilla eléctrica Ajá Ese puedes este Igual Hacer lo que son Hamburguesas Barbecue Escalitas ¿En qué precio? Esa la tenemos En 480 Lo que es la mini lavadora Miren Aquí la siguen teniendo Ya saben Es súper práctica Pero obviamente Chicas Por favor Para pocas prendas Tiene muy Es muy funcional Sí limpia Pero pues también La capacidad Que ustedes le ven Es eso ¿No? Poquitas prendas Después por acá Tenemos lo que son Las planchas Para hacer Cabello Tenemos este modelo El 280 Ajá Y este otro Ya saben que las planchas Nunca pueden faltar En el hogar Además de que se venden Muy bien Porque pues por lo mismo De que nunca faltan Nunca deben faltar Para poder Salir hermosas ¿Qué precio tiene? Este lo tengo En 300 Dos modelitos nuevos Que les están llegando No se lo pierdan Visítenlos Es más Algo De lo que Ellos tienen Ahorita Para ofrecer Es una tienda Muy bien surtida Que siempre Les está llegando Producto nuevo Visítenlos Ellos los estarán Esperando Para ofrecerles El servicio Que ustedes se merecen Con todo esto Que acaban A ustedes de ver Recuérdanos ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Izazaga 89 Piso 5 Local 557 Y ¿Cuáles son Sus horarios de atención? Los horarios Es de lunes a sábado De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y los domingos Es de 11 A 6 Si trabajan en domingos Solo que cierran A las 6 Y ellos es de planta No es porque Sean ahorita temporada Ellos es de planta Que ustedes Los pueden encontrar aquí En domingo ¿Hacen envíos? Así es Hacemos envíos El costo es de 290 pesos No importa la cantidad Que sea La paquetería Cuesta 290 A cualquier parte De la república Mexicana A cualquier parte De la república Y es de 40 kilos Alrededor de 40 kilos Para que ustedes Más o menos Pues ofesen ¿No? Cuanto es Lo que ustedes Quieren comprar Pero igual Si compran nada más 4 o 5 kilos Tienen que pagar La misma cantidad Por eso se les recomienda Bueno que se hagan Un buen pedido Para que les convenga Ok ¿Cómo son sus formas de pago? La forma de pago Puede ser en efectivo O transferencia Efectivo o transferencia Que los visiten chicas Que ellos Los van a estar esperando Con la mejor sonrisa Del mundo Para poderles Ofrecer todo el producto Que ellos tienen aquí ¿Despedimos al joven? José Visítenos chicas Yo también me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Las quiero mucho Por favor Cuando vengan Recomiéndenos Es bien importante Para nosotros Y también por ahí Denos un like Hasta luego ¡Gol!